Ah, 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 hablar de Zacato, yo soy el rapero Por un fucking comentario en las redes te miraste como una media musate de segunda Mientras date te fuiste a favor de ratas del calife, esa curiana que dice que está vaciao Pero no entiendo, no ha cobrao, di que el tira trabajando de segunda es desgraciado Anunciando los especiales de Jordan Pacificao, los fanáticos que tiene tan oscuro de aquel lao Ven que yo traje la luz que te alumbra lo morao Si se habla de rapero, tú eres la copia de acero, JR, mujercita, que a tú eres de paginita Mira con Villa Mundial y la rata que ni se diga que canto en las patronales por dormir esa basura Tirando el talento duro por el suelo al brazo, JR, ni se diga otra rana Por un fucking comentario en las redes te miraste, te miraste, te miraste, me está trabajando de segunda JR, mujercita, que a tú eres de paginita, mira con Villa Mundial y la rata que ni se diga Por un fucking comentario en las redes te miraste, te miraste, te miraste, te miraste, me está trabajando de segunda JR, mujercita, que a tú eres de paginita, mira con Villa Mundial y la rata que ni se diga Me, me, me mandabas a guerrear porque te tiemblan los brazos y así dices que RJ porque eres un maldito chota Con el la piel, la macota, el respeto aquí se logra, me dijiste llora culo, pero que tú quieres hermano Si los culos son tan buenos mientras tú lloras tu pájaro, me hables de papá, que en esto aquí no tan consciente Tú di que que te has furtrao, pero no suena en ningún lado, con tantos temas frisao y tu guardes mate al lado Cuando se hable de guerrilla, habla conmigo manao, que te la dejo pisar Aunque sea mi compadre, te doy tres, pero en la frente, sin tirar con una nueve, hay que hacerte una oración Porque el artista soy yo, soy demente y tú lo sabes, se cambiaron los canales, voy a tener que darte rayas Para ver si te salvas, no te paras de la silla, invalido con cangrinas, la sangre me corre en llama y tu no cito es para semilla Por un fucking comentario en las redes te miraste, te miraste, te miraste, te miraste, me está trabajando de segunda JR, mujercita, que a tú eres de paginita, que a tú eres de paginita Te miraste con Villa Mundial y la rata que dice, diga, por un fucking comentario en las redes te miraste, te miraste, te miraste, te miraste, me está trabajando de segunda JR, mujercita, que a tú eres de paginita, que a tú eres de paginita, que a tú eres de paginita Te miraste con Villa Mundial y la rata que dice, ah, 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 ah Blas de Zacato, yo soy el rapero, si, Milton, viste que lo que, en este lado tengo talento Sí, Blas de Zacato, 500 gigas en los controles, en el maldito B, metiendo mano, tú, tú, Christian la Z, yo sé Sicario Deni, de serie 68, tú, támelo de mí, en esta vuelta se la bebe Tú no sirve para semilla, no, un par de rana frisa en Villa, que lo que están dando risa como si fuera coquilla En el instrumental, 500 gigas Blas de Zacato, yo voy a ti J.R. y Subina Chandi, cultura de los barrotos, un frachazo, soy el que canta Vete hermano, J.R., yo voy a ti Guaca, la niña, je, tú eres un ácido Frista y tú, muerte súbita Tú estás plaga de Moisés, que nada más viven del cuento Ellos creen que yo no sé, que está en el caso de talento Tienen un rapeo flojo, sin base y sin fundamento Hay mucho firmo por pinta, un atraso al movimiento Mucha basura en la calle, está flojo el ayuntamiento Donde está el doctor Ferreira, que ninguno está de tiempo Tengo que poner un ejemplo en el género de Villa Mira quien habla de rana, un ratón de alcantarilla Esa mierda que tiraste no me hizo ni coquilla Abriendo tú la cagaste, compraste una vacinilla Te siento flow Déjame darte vitilla, cero calle, poco flow No te siento la babilla Tengo que darte detalle, que te llevo mucha milla Todos los culos que tú lloras están sonando con la dilla Diciendo que soy inválido porque tú quieres mi sí No relajes con cangrina, mire aquí no se adivina Yo soy el rapero A ti te faltan muchas rimas Villa Alta Gracia está claro, hijo de tu maldita madrina Que gracias JR, usted se entró en una cabina Te subí en una tarima, pero me decepcionaste Te di dos oportunidades, y ni así la aprovechaste Tú eres un epi, di Gonzalo, o sea, un rico jebate Más real que la realidad Pero déjame aclararte Si tú mismo confirmaste la mierda que me tiraste Que mientras tuviste a mi lado siempre fuiste un guaremate La portada un disparate, ese vio otro disparate Tu canción fue un disparate, tú lo que eres un disparate De primero me tiraste y es porque me tiene edema Te quillo el fin de la bujía que tiene el sobrino de nena Y que aquí yo lloro a mis pájaros que heavy que tocas de ese tema Y como no te voy a llorar, así te dices con el ñema Mama heavy pilonea, estrechita la princesa ¿Y de quién tú me estás hablando? De mi amiguita la deza Tú perdiste la cabeza, es verdad que era un payaso Que te mandaba a guerrilla porque me tembraba el brazo Si te mandaba a guerrilla, ¿cuántos son más huevazos? Porque no están a mi nivel, pero el tuyo sí coñazo Te siento flow Déjame darte vitilla, cero calle, poco flow No te siento la babilla Te siento flow Mira quien habla de rana, un ratón de alcantarilla Te siento flow Déjame darte vitilla, cero calle, poco flow No te siento la babilla Todos los culos que tú lloras están sonando por la dilla Diciendo que soy inválido porque tú quieres mi silla Pero tú eres un bárbarazo y así quieres dame raya Si no me gané esta guerra, mucho menos la batalla A ti te falta mucha gaya, pa' que rea con un profeto En el rayo si tú salla, tú estás falta de intelecto Con ese flow de canalla, nunca va a lo que respeto Mire ya tiré la toalla, raperito en alfabeto Kenny volviendo a nacer, pa' poder comer molleto Así que mejor te haces quieto, pa' no apuntar en la lista Tú siguieras un Javitra y hablándome de mujercita Por un fucking comentario, apó tu eres comentarista Explícame que yo no entiendo, yo pensé que tú eras artista Una con el malocorita, video con Willy Mento Otra con la pi consciente, mientras tú vives del cuento Virao con Villa Mundial, te voy a aclarar el momento Es que esa página del diablo no aporte en el movimiento Tú te fuiste en sentimiento, diciendo que soy un chota Que yo soy un frisa extrema, porque tengo 10 macotas Pero tú no tienes nada, busquese una limpia bota De lo contrario cañita, vas a seguir siendo una flota Tú no vales ni una mota, pierdo mi tiempo contigo Yo fultrao de los barrotes, mientras tú fultrao conmigo Por el psicote en tu boca, te bote como una media Te tumbé en el primer round, te estás matando la anemia Tú atolambes droga, doble cara con blasfemia Los que apotaron a ti se quedan en la miseria Te siento flow, déjame darte vitilla Cero calle, poco flow, no te siento la babilla Te siento flow, mira quien habla de rana Un ratón del cantailla Te siento flow, déjame darte vitilla Cero calle, poco flow, no te siento la babilla Todos los culos que tú lloras están sonando por la Dilla Diciendo que soy inválido porque tú quieres mi silla J.R. El fucking achandi La para de tu para Cabecen de GC Y cuidado si te de nunca Kim.com en el instrumental El burro 1.50 El pateador lo 24 Kim Frey Moreno Petróleo Vago Viste que la experiencia no se improvisa Emin elegido Yo sabía que tu apotaba a mi en el final Hey Danny 45 Nata Cartier Moreno Petróleo Milton Hey Esto es musical no personal Hey procura que tus palabras sean dulces Por si un día te toca comértela Directamente desde DGC Sí Sí DGC En los últimos momentos dans el canal Lo que nos ayude a hacer es un nuevo Lo que nos ayude a hacer es un nuevo